Esta semana se terminó el mercado bajista más corto de la historia de la bolsa de valores. El índice del S&P 500 ha registrado su mayor ganancia alrededor del 55% en un periodo de 103 días. Bueno, ¿y tú crees que sigue subiendo? ¿Será que estamos en una burbuja como te lo he comentado desde hace mucho tiempo? Todo eso lo vamos a ver en este video. Bueno, y no te vayas a perder por nada el mundo al final de este video porque te voy a hablar sobre la guerra que acaba de iniciar en la industria de videojuegos. Te pido que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal donde podrás ver videos con contenido de altísimo valor sobre inversiones, trading y psicología de trading. Hola, my friend. Episodio 109 del Trading View. Soy Dani Pérez, cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy y aparezco tanto en Instagram como en YouTube como arroba DaniPerezTrader. El mercado bajista más corto de la historia llega a su fin. El récord histórico alcanzado el pasado martes por el índice del S&P 500 terminó oficialmente con ese mercado bajista que comenzó a finales de febrero. Bueno, recordemos que el pasado 23 de marzo fue el día donde los mercados tocaron fondo y ha registrado una subida desde entonces del 55% en un periodo de 103 días. Impresionante. Y en el caso del Nasdaq registró su máximo histórico número 20 desde el principio de junio, cuando confirmó su recuperación de la venta masiva del coronavirus. El último precio máximo histórico de esta semana fue su número 36 en lo que va de año, en comparación con los 31 que se había producido en el año 2019 y los 29 en 2018. Cuando estas cosas pasan, muchísimas personas me escriben, tal cual como el personaje de los memes, y me dicen que ya el mercado está en máximos históricos y que ellos están listos para invertirlo todo. Bueno, recuerda la máxima inversión, y más cuando es a largo plazo, y es que venden euforia y compren pánico. Ahora muchos están como el abuelo queriendo comprar en un momento donde es el precio más caro de la historia. Llevo tiempo diciéndote que a mí este tipo de mercado solo me gusta para el day trading. No soy el tipo de inversor que compra para aguantar en este tipo de mercado. Considero que estamos en una burbuja que puede explotar en cualquier momento. Lo que es difícil es anticipar cuándo. Eso sí, si estás participando en este mercado, por favor, analiza todos los escenarios posibles que pueden pasar. Prepárate y ten un plan para cada uno de esos escenarios. Además, una acción en concreto. No quiero que amanezcas un día y el mercado te vaya a sorprender. También quiero que entiendas la plataforma en la que estás operando, cómo se ponen los stops y analiza dónde deben quedar para que duermas tranquilo y dejes que el plan funcione. Miren, hay una frase súper famosa que dice que el precio de los mercados sube en escalera y baja en ascensor. Bueno, en este caso 2020 pasó algo bastante atípico. El mercado bajó en ascensor y subió en el mismo ascensor. No se está comportando de una manera normal en la historia. Eso significa que en cualquier pestañeo puede revertirse tan rápido que no te dé tiempo de reaccionar. Por eso hay que simplemente hacer todos los escenarios de forma muy profesional. Por ejemplo, miren este dato tan interesante. El pasado jueves el SP500 cerró 10 puntos arriba, a pesar que el 70% de las acciones que integran este índice cerraron negativamente. El momento malcista en la bolsa de valores de los Estados Unidos depende de poco. Y ese día fue el claro reflejo. Es más, mira este gráfico elaborado con cifras de Goldman Sachs, como si le quitamos al índice del SP500 las top tecnológicas, estoy hablando de Facebook, de Amazon, de Apple, de Microsoft y de Google, como el índice estaría 5% por debajo. Incluso, solo estas empresas, comparado consigo mismas, están un 35% por encima del precio máximo antes de la caída a finales de febrero. Es impresionante. Así que, pocas acciones están remando el barco. Así que, ojo con eso. Todo esto está pasando en medio de una situación de pandemia tan adversa, que sigue provocando números que incluso van en contra de lo que estiman los analistas. Tan solo el jueves de esta semana, la solicitud de subsidio por desempleo en los Estados Unidos vuelven a subir y están por encima del millón, bastante más alto de lo que pensaban los analistas. El miércoles se dio a conocer el resumen del FOMC de julio, y declararon que las nuevas medidas de estímulos no se justifican en el entorno actual y siguen estando muy preocupados por los impactos de una lenta recuperación. Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos se siguen acercando con todos los candidatos definidos y todo empieza a subir de tono. Claro, esto es típico de estos momentos. Así que, eso tendrá su importante influencia en los mercados. Así que, antes de pasar a las gráficas, vamos a resumir lo que vimos. Esta semana, el SP500 alcanzó máximos históricos, cerrando el ciclo bajista más corto de la historia. Pocas acciones están remando el barco de los toros, impulsando el mercado hacia arriba. Los miembros del FOMC declararon que las nuevas medidas de estímulos no se justifican en un entorno actual. Las solicitudes de subsidio de desempleo de esta semana vuelven a superar el millón. Se empiezan a calentar los motores en esta atípica campaña presidencial en los Estados Unidos. Bueno, déjame saber abajo en los comentarios de este video cómo te fue en esta semana, con tus inversiones, con tu trading. Además, te pido que le des like a este video si te gusta su contenido. Bueno, vámonos si te parece para las gráficas porque quiero compartirte todos mis escenarios para esta semana que viene, para el futuro del SP500, para el Nasdaq, para el VIX, para el petróleo, para el oro, que esta semana estuvo bien interesante. Y por último, el Bitcoin, donde compartiré todos mis precios objetivos. Empecemos con el futuro del E-Mini del SP500. Miren qué interesante, volumen recontrabajo. Un poquito por encima del millón de transacciones. Fíjense cómo el mercado está todavía por encima de esa línea de tendencia, pero ya está ahí como pegando, como diciendo, oye, aquí tengo que despegar con un movimiento exponencial o definitivamente podríamos tener un movimiento bajista importante. Así que vamos a ver qué va a pasar aquí. Probablemente también pueda venir una consolidación. Ahora lo vamos a ver un poquito más de detalle. Pero lo interesante es que nuevamente hacemos máximos históricos en un ambiente bastante hostil para los inversionistas. Si se fijan aquí, el mercado baja con mucha fuerza después de conocerse el resumen de la reunión de julio de la Reserva Federal. Todo lo que tiene que ver con los miembros del FOMC. Y fíjense cómo el mercado luego rebota con fuerza. Baja nuevamente con una fuerza impresionante. Rebota con la línea de tendencia. Y ahí hace nuevamente el viernes máximos históricos. Justamente llega a la zona donde les había comentado. Yo les había dicho que el precio que yo tenía esperadora a 3.400 llegó a estar en 3.396.97. Lo cual es muy importante. Así que en ese sentido vamos a ver si a lo mejor el mercado lo que pudiera tener aquí es simplemente un retroceso para mayor continuación y así tratar de pasar el precio a los 3.400. Aquí de darse eso se pueden presentar oportunidades interesantes en corto y luego también en largo en este punto para que así llegar al precio de los 3.400. Ahora si el mercado logra pasar los 3.400, por favor, mucha atención. Voy a liberar los nuevos precios objetivos que serían 3.420 y posteriormente 3.464. Estos todos precios son antiguos que ya han llegado y fíjense que cada vez que llegan tienen algún tipo de reacción. Eso es muy importante. Así que los próximos dos precios objetivos serían 3.420 y 3.464 en el futuro del Imini y el SP500. Ahora, si el mercado rompe esta línea de tendencia vamos a tener movimientos fuertes aquí con oportunidades en corto en este punto hasta el precio de 3.320, 3.323 y si rompe ese precio hacia abajo vamos a estar llegando a la barrera de los 3.300, 3.270. Ahora, muy importante, arriba tenemos el precio de los 3.500, estoy hablando de 3.506 más o menos pero la barrera psicológica de los 3.500 es tan importante en este índice. Por favor, ténganlo muy pero muy presente, creo que va a ser el precio más importante que vamos a tener en el caso de que el mercado siga subiendo. Ahora, si vemos el Nasdaq que es importante que le echamos un ojo porque llega justo a nuestro precio objetivo de hecho cerró en 11.561 el viernes en el futuro del Nasdaq y fíjense cómo el mercado queda ahí o sea que prácticamente vamos a celebrar, llegamos a ese precio objetivo de manera importante seguimos estando muy lejos de la línea de tendencia todavía que nos va a separar para mí un ambiente bajista, caída fuerte en los mercados con las subidas en este caso y por eso pongo este círculo aquí. Así que mi próximo precio objetivo sería 11.883 con volúmenes bastante, bastante bajos. Si vemos aquí algo interesante, miren cómo este precio yo se lo había dado en julio y estamos ya a 22, 23 de agosto y cómo el mercado llega a ese precio de manera importante. Ahora el próximo precio objetivo sería 11.883 sin embargo aquí hay una zona de resistencia muy importante así que esperen que a lo mejor a principios de la semana pudiera haber algún tipo de corrección. Ok, y si no y si lo pasa de verdad que se va a ir con un movimiento fuerte hacia arriba así como lo ha hecho en las dos veces anteriores que ha roto el canal que lo hace con movimientos fortísimos probablemente eso pueda pasar en el caso de que el mercado supere este punto. En el caso del VIX sigue estando bastante, bastante bajo sin poderse mover obviamente en máximos históricos y ahora con una zona de resistencia clara nuevamente así que el VIX en este momento realmente no va, no está reflejando casi nada y de hecho pudiera bajar hasta un poco más si continúan viniéndose máximos históricos hasta estar llegando al área de los 15. Así que yo estaba esperando aquí un movimiento fuerte al pasar esta línea de tendencia, sin embargo no lo termina haciendo, se vuelve a ir hacia abajo pero en el caso que lo hagan les puedo decir que los mercados probablemente van a tambalearse bastante. El petróleo, interesante, todavía no logra despegarse del área de resistencia de la resistencia que venía prácticamente desde junio de este año ahí ha estado, miren este movimiento, miren este ángulo y miren este otro realmente sí está subiendo pero está subiendo a un ritmo demasiado tortuga así que cuidado con el petróleo, yo sigo esperando que el petróleo tenga un retroceso importante incluso puede llegar a los 30 en los próximos días o meses pero ténganlo en cuenta en mi caso ahora ya de darse un movimiento fuerte pues probablemente llegue al precio de los 48 pero miren el ángulo, miren el ángulo y ahí está hablando bastante vamos a ver, creo que van a venir días fundamentales en el petróleo si no termina siendo la semana que viene probablemente en septiembre vayamos a tener y ganar volatilidad en este importantísimo instrumento del WTI de Texas el oro, importante, tremendo swings que se ha pegado el oro desde que Rusia registró la supuesta vacuna han sido unos movimientos bastante fuertes varios de hecho por ahí me han preguntado, recuérdense que para mí el precio importante desde que yo les estoy diciendo que el oro va a subir, el precio estaba en 1455 y para mí el precio importante de salida estaba en 1901 y 1959 luego les comenté que llegaría a 2000 y ya después de ahí les dije por favor tengan mucha precaución y es la realidad, ya por favor los que están entrando aquí dejaron realmente todo esto sobre la mesa no quiero decir que el oro no siga subiendo pero ya no creo que haga movimientos tan fuertes como lo hizo en el pasado ok, así que en este momento estamos en los precios más caros que han existido en muchísimo tiempo entonces ¿por qué comprar lo más caro? entonces esa siempre es mi pregunta yo creo que el oro va a depender obviamente de la declaración o no de nuevos estímulos por parte de la Reserva Federal de la evolución de la inflación y también de la rapidez en que se alcance la vacuna eso creo que van a ser los factores determinantes del oro de aquí al corto o mediano plazo por favor tengan pilas a los que se están metiendo del oro en este momento considero, insisto, que el momento fuerte ya pasó así que por favor recuerda que el oro ya se ha revalorizado casi un 30% desde que empezó el año 2020 ok, ahora desde el punto de vista técnico está haciendo aquí una compresión si logra romper esta línea de tendencia y si logra romper hacia arriba probablemente luego tengamos un retroceso para que todos estos compradores se aporen del mercado y ahí sí pueda llegar a mi próximo precio objetivo que sería 2.217 pero fíjense que ya la revalorización máxima que yo le puedo dar a este instrumento en el mediano a largo plazo puede ser del 10% ok y fíjense la revalorización que hubo cuando se los comenté no solamente a finales del año pasado sino también todo este año incluso cuando esta bajada yo les dije señores tranquilo el oro cae ok por la subida de acciones que teníamos en ese momento pero mi expectativa seguía siendo alcista y eso fue lo que se dio en el caso del bitcoin interesantísimo en la zona de resistencia llegó al precio de los 12.400 que les había comentado y de ahí se devuelve sin embargo así sigue bajando mientras esté por encima de esta línea de tendencia seguimos teniendo la expectativa que puede romper esta resistencia de forma importante hasta llegar al punto de los 15.700 que es mi precio objetivo ahora si pasa esta línea de tendencia hacia abajo pudiéramos llegar nuevamente a los 8.600 pero les puedo decir que el bitcoin se ha comportado bastante bien en esta crisis lo cual a mí me tiene muy muy feliz contento y sorprendido a la vez así que como les decía en el trading view pasado el bitcoin sigue madurando noticias económicas esta semana cargadísima de noticias tenemos el consumer confidence o sea la confianza del consumidor el día martes en plena operativa luego el miércoles tenemos el inventario de crudo importante siento que este inventario va a tener alguna incidencia interesante y es en plena operativa también el jueves el día cargadísimo de noticias todo lo que tiene que ver obviamente la solicitud de desempleo de subsidio por desempleo en los Estados Unidos que siempre es a las 8 y media los días jueves luego tenemos la declaración de Jerome Powell va a hablar y tenemos el Jackson Hole Symposium recuerden que es una reunión donde están generalmente los principales ministros de finanzas del mundo de bancos centrales en fin todos unos participantes importantes que van a tener allí una reunión así que de hecho el oro puede tener lo que salga de aquí puede estar afectando también el oro así que téngalo muy en cuenta y el viernes obviamente tenemos el Chicago PMI que es el último viernes del mes en plena operativa una noticia que para mí debe ser color rojo tenemos también la revisión o el dato del sentimiento consumidor revisado y también obviamente tenemos el segundo día del Jackson Hole Symposium así que téngalo en cuenta porque esta semana está cargada de datos económicos y esta reunión es súper importante en plena pandemia Epic Games, la empresa que desarrolla videojuegos se le revela nada más y nada menos que a Apple y a Google esta guerra naciente en la industria de videojuegos podría crear un antes y un después esto es un caso interesantísimo de estrategia de negocio y con un posible impacto en los ingresos futuros de estos dos gigantes Epic Games, la célebre empresa norteamericana de desarrollo de videojuegos Próxima a celebrar por cierto su aniversario número 30 se alzó contra Apple Stores el pasado viernes 14 de agosto levantando una fuerte controversia Epic Games es pionera en la tecnología o Real Engine lo cual ha permitido el desarrollo y evolución de los muy célebres juegos tipo shooter para aumento de plataformas y consolas es decir, son esos videojuegos donde simulas estar con un arma en un ambiente completamente real de combate el juego pionero fue Infinity Blade para el año 2010 y llegando a la cúspide con su estrella Fortnite para el año 2017 sus versiones están disponibles en distintas plataformas, consolas, sistemas operativos entre ellas, Fortnite Battle Royale está disponible para la consola de Nintendo Switch y todos los dispositivos móviles compatibles con Android y iOS un dato interesante es que Epic Games lleva unos 10 años trabajando en alianza con Apple desarrollando juegos para iOS con software, actualizaciones y complementos descargables a través de Apple Store creó una tendencia, una cultura de cientos de millones de jugadores adeptos a lo largo de todo el planeta bueno, aparte del flujo de dinero que genera un videojuego exitoso Fortnite ha impulsado eventos que rompen récord en audiencia en plataformas de streaming como Twitch, por ejemplo incluso ha incluido celebridades y atletas como el rapero Travis Scottie o el receptor de fútbol americano John Sherman o Juju Smith-Schuster ya son célebres los mega eventos como la Copa Mundial del Fortnite que mueve millones de dólares en publicidad y en audiencia en tan solo un evento por ahí una publicación de Forbes de junio del 2018 estimó los ingresos regulares del juego Fortnite para la época en un poco más de 300 millones de dólares al mes esto sin incluir lo recaudado más allá del propio venta del juego quizá comentar del río de dinero de Fortnite en sus distintos modos resulta un tanto obvio cuando tenemos a gigantes como Apple y Google aludidos y molestos por una decisión de Epic Games bien, el pasado jueves 13 de agosto la casa creadora de Fortnite decidió de forma un tanto unilateral modificar el método para adquirir la moneda virtual que usa el videojuego incluyendo una opción nueva propia sin tener que recurrir ni al Play Store ni Apple Store eso le quitó exclusividad a estos gigantes y su porción equivalente al 30% incluso ofreció un descuento del 20% si se pagaba directamente a Epic Games en lugar de utilizar estos sistemas de pago de Apple o de Google las reacciones no se hicieron esperar y Apple casi inmediatamente bloqueó a Fortnite de su tienda y en cuestión de horas también lo hizo Android un poquito de contexto y de historia unos meses atrás los representantes de Epic Games solicitaron formalmente a Android una excepción para permitir la opción de pago directo en la plaza de Fortnite bueno, estas excepciones no son nuevas ya se manejan para un club exclusivo de aplicaciones dentro de Play Store como por ejemplo Amazon, Nike, Uber y Best Buy sin embargo la gente de Google Play y mucho menos Apple Store estuvieron de acuerdo en cambiar sus condiciones ¿Tú crees que estamos en presencia de un monopolio? o mejor dicho, un oligopolio controlado por los dos gigantes era obvio anticipar que ante esa posición inflexible de Google y Apple la directiva de Epic Games tomara acciones legales por el bloqueo en sus tiendas le hizo señales que indican cierta premeditación por parte de Epic Games pues a horas del bloqueo ya tenía preparado un expediente legal tanto para Apple como para Google los ingresos por concepto de Fortnite, tanto para Google como para Apple son probablemente pequeños pero el verdadero temor de estos gigantes es que la rebelión de Epic Games sea el detonante para que otros suscriptores desarrolladores se vayan de sus tiendas créanme que algo así puede crear un movimiento bastante grande y hacer muchísimo ruido incluso en tono de burla, de protesta y de bombardeo publicitario en contra de Apple publicaron un video y lanzaron una campaña por todas las redes sociales con el hashtag FreeFortnite este video que ven a mi lado es una parodia del famoso video publicitario de Apple publicado en el año 1984 y que marcó un antes y un después de esta empresa tan importante Según BBC News, Epic lanzó la consigna un trato más justo en las App Store para todos los desarrolladores y esto tiene claramente el potencial de convertirse en un boicot En su comunicado Google Android afirmó y voy a abrir comillas El ecosistema abierto de Android permite a los desarrolladores distribuir apps a través de múltiples tiendas de aplicaciones propias o no Para los desarrolladores de juegos que eligen usar el Play Store tenemos políticas coherentes que resultan justas y mantienen la App segura para los usuarios Aunque Fortnite seguirá estando disponible en Android ya no podemos ofrecerlo en Play Store pues viola nuestras políticas Hoy Fortnite sigue estando disponible para usuarios de Android Incluso puede descargarse de la propia página de Epic y los usuarios de dispositivos Samsung con sistema Android tienen la opción de descarga a través del Galaxy Store Quienes por cierto, han permanecido muy distante y fuera de toda la polémica Al parecer los usuarios de iPhone la tienen mucho más difícil pues no pueden descargar ni actualizar la app al menos por ahora De hecho el conflicto con Apple Store tiene un nivel muchísimo más álgido De hecho declararon lo siguiente y voy a abrir comillas Epic ha tenido aplicaciones en la App Store durante una década y se ha beneficiado el ecosistema de Apple incluidas herramientas, pruebas y distribución que la corporación proporciona a todos los desarrolladores Epic aceptó los términos y pautas de la App Store libremente y nos alegra que hayan construido un negocio tan exitoso en la App Store Esto es tremendo Bueno y ahora siguen diciendo Abro comillas nuevamente El hecho de que sus intereses comerciales ahora los lleven a presionar por un acuerdo especial no cambia la particularidad que nuestras pautas siempre han sido un campo de juego nivelado para todos los desarrolladores y hacen que las apps sean seguras para todos los usuarios Incluso terminan diciendo que harán todo lo posible para trabajar con Epic con el fin de resolver esas violaciones de modo que pueden devolver Fortnite a la App Store Frank, no es casualidad que este tipo de conflictos salten a la palestra en la actual crisis El uso de los videojuegos durante la pandemia y la cuarentena ha crecido brutalmente y con ese crecimiento obviamente los intereses de cada una de las partes porque además considero que esa tendencia de crecimiento siento que durará muchísimo tiempo Es por eso que un posible boicot a las tiendas de aplicaciones sería un golpe durísimo Por eso no se descarta una negociación a puerta cerrada Por eso, friend, debemos estar atentos por estos días y entender qué tan escalable podría ser este conflicto Recuerda que estamos hablando de un 30% Friend, déjame un comentario aquí abajo del video y cuéntame qué te pareció el contenido de valor de este TradingView y no te olvides de darle like compartirlo con ese amigo que deba conocer esta información Recuerda, soy Dani Pérez y me encuentras tanto en Instagram como en YouTube como arroba DaniPérezTrader Así que friend, nos vemos en el próximo episodio del TradingView Te mando un abrazo y que tengas una gran semana de trading ¡Suscríbete al canal!